Claro, los días jueves también tenemos presentes, sí, hay distintos grupos en la parroquia, digamos, que por ahí tienen el grupo de catequesis, grupo de oración, bueno, el mismo jueves está la adoración del Santísimo guiada en San José Obrero, con reflexiones desde las 19 y 30 a las 20 y 30, para todos aquellos que quieran participar, con reflexiones, con cantos que van guiando el grupo de mujeres, de chicas que van llevando adelante, que esto es muy enriquecedor, así que bueno, eso también tenerlo presente para poder participar. En la parroquia, bueno, estos días la celebración o misa es a las 19 y 30 horas, también para tenerlo presente, es un poquito, y bueno, un poquito es eso lo que corresponde al jueves. ¿Y el fin de semana los horarios de misa son los de siempre o hay alguna modificación? Hemos modificado el de la misa del domingo a la tarde, como aquí durante la semana que pasó a las 19 y 30 horas, entonces la misa del domingo por la tarde, la despertina aquí en la parroquia, San Carlos Borromeo, 19 y 30 horas. Sábado, normal, 6 de la tarde en San Carlos Norte, 19 y 30 aquí en la parroquia, domingo a la mañana, 10 de la mañana en San José Obrero y 19 y 30 en la parroquia. Tener presente, un poco, ya que estamos hablando del domingo y del sábado, que el día domingo comienza, bueno, el mes de octubre, primero de octubre, la iglesia celebra a Santa Teresita, el niño Jesús, y el obispo ha pedido que celebremos con las lecturas propias del domingo la misa de Santa Teresita porque se hace el cierre en nuestra arquidiócesis del trienio vocacional, que significa tres años que fueron dedicados a rezar por las vocaciones y, bueno, con ese cierre, bueno, ofrecer principalmente por las vocaciones la misa por interacción de Santa Teresita y todas iniciativas vocacionales que hay en nuestra diócesis. Entonces, un poco la misa del domingo a la mañana a las 10 y 19 y 30 horas en la parroquia va a ser en honor a Santa Teresita. Y, bueno, en las misas del día sábado vamos a rezar muy especialmente, que también se nos pide, en la iglesia, en el mundo entero, por el inicio del sino de los obispos que va a comenzar a principio de la semana que viene de octubre. Entonces, también eso, y en esta semana estamos también rezando para que el Espíritu Santo justamente ilumine en todos estos cambios y apertura de la iglesia que se van dando y que se va a ir dando a través de este sino que el Papa convocó en Roma. Y el sábado también el 30 es San Jerónimo y hay muchas localidades, incluido Santa Fe Capital, San Jerónimo Norte y San Jerónimo del Sauce, que lo tienen como santo patrón. Así es. El 30 así es San Jerónimo. Bueno, por eso también, a raíz de esto, poder decir a la comunidad que tengan presente en sus oraciones a los sacerdotes, porque la mayoría de los sacerdotes de nuestra diócesis cumplen el 30 aniversario de la ordenación sacerdotal, porque bueno, era el día que eran las ordenaciones. Muchos de los sacerdotes que pasaron por aquí cumplen su aniversario de ordenación sacerdotal. Y como bien decía, es patrono de la ciudad de Santa Fe. Allí está la cuasi parroquia en lo que es el barrio Fonavi del Centenario, detrás de la cancha Colón. San Jerónimo del Sauce lo tiene de patrono. Colonda es también del patrono San Jerónimo. Y bueno, y así alguna que otra, la ciudad de Córdoba también es San Jerónimo patrono. Y bueno, y se cierra también con esa fiesta de San Jerónimo, el mes dedicado a la Biblia, a la Palabra de Dios, que es el mes de septiembre, en honor a San Jerónimo, que fue el gran estudioso de la Palabra de Dios, el que tradujo la Palabra de Dios, la Biblia, la lengua latina, que era la lengua madre de la Iglesia en aquel momento. Bueno, Padre, hacemos una reflexión, ¿le parece? Bien, bueno, un poquito del Evangelio del día domingo, no lo voy a leer, pero sí, bueno, lo comparto, es el Evangelio de Mateo, esto para que lo tengamos presente, ya en los últimos capítulos, capítulo 21, del 28 al 32. Y Jesús que sigue, bueno, enseñando, Jesús que sigue un poco catequizando, y se dirige especialmente a aquellos que estaban, podríamos decir, en el momento de Jesús, gente formada, gente culta, como son los sacerdotes los ancianos del pueblo, en aquel contexto del pueblo judío. Y Jesús le hace una comparación y una enseñanza, les pone el ejemplo que un hombre tenía dos hijos, y bueno, invita a uno a trabajar en su viña, que era justamente donde tenía la tarea y la ocupación, invita al otro, uno pone un pero, el otro pone otro pero, y en definitiva después hay uno que va justamente a trabajar a esa viña. Y ahí es donde también, justamente, Jesús nos deja la enseñanza, la enseñanza que a la luz de este Evangelio podríamos también nosotros preguntarnos. Posiblemente pensamos que somos discípulos de Jesús por una respuesta que le dimos un tiempo atrás, o en algún momento de nuestra vida, pero hay que preguntarnos cómo estamos ahora en este seguimiento de Jesús, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe. Preguntarnos cómo es nuestra forma de rezar, de orar, de amar, de vivir la vida cristiana, y pedirle al Señor Jesús también que, bueno, vaya iluminándonos, vaya un poco como haciéndonos ver qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Preguntarnos, muestra realmente, justamente, nuestra vida cristiana que estamos diciéndole el sí a Jesús. Finalizo con una pequeña oración para compartirla con todos ustedes. Ayúdanos Señor para que valoremos lo maravilloso que es conocerte, escuchar tu palabra, recibirte también a ti, de manera que no nos sintamos tan perfectos en nuestra respuesta y experimentar nuestra pequeñez ante un don tan grande. Danos tu gracia para que no te respondamos con promesas, sino que tu poder oriente nuestra vida a una conversión real y generosa.